Y aunque te pierda no me iré Y aunque me niegues estaré Y aunque todo el mundo esté al revés Por ti yo moriré Y aunque te pierda no me iré Y aunque me niegues estaré Y aunque todo el mundo esté al revés Por ti yo moriré Difícil creer que volverás Si todo terminó Estoy paralizado No puedo seguir hoy No quiero olvidarte No debo olvidarte Es así Simón Nadie nos dijo como iba a ser Nadie nos dio una receta Tal vez la vida se trate de encontrar Ese equilibrio, ese bien amado justo medio Por un lado tener la fuerza y la capacidad Para poder cambiar las cosas que nos tocaron en suerte Para torcer el destino Y por otro lado tener la fuerza y la temblanza Para poder aceptar las cosas que no se pueden cambiar Es como con Octavio Por más que la culpa te lleve una y otra vez hasta ese día No se puede cambiar Lo que no se puede cambiar Queriendo cambiar tu destino cambiaste el nuestro Y el destino se obstina Porque hay cosas que deben ser como son De esta historia aprendí que hay que tener El valor para cambiar lo que se puede cambiar Y la resignación para aceptar lo que no podemos cambiar Hay muros que no podemos cruzar Hay que aceptarlo Y hay otros que necesitan ser derribados Y también hay que aceptarlo ¡Ey! Hermano, ¿por qué no viniste a vosotros que...? No vengas a flaquear ahora que el plan no te gusta, porque te juro que lo cambiamos, no... No hay tiempo, te hago ese plan. Entonces, dejáte de joder y me van a festejar, dale. Una manifestación que comenzó en el ala sobre el muro se está reflejando alrededor de toda la urbe. Cientos de ciudadanos se hicieron presentes para hacer parte de este acontecimiento. Hace cinco horas que se cayó la primera parte del muro. Y ahora familias enteras están en la caída del muro. ¡Por fin, por fin, por fin! Qué groso, ¿no, chicas? Digo, despertamos a toda la urbe. Bueno, menos a mí. Creo que Vanessa se refería a reaccionar. Sí, no hace falta que me trascuncarte. Entendí perfectamente. Igual no importa lo mío, no importa. Ahora hay que festejar. Así que arriba, ¡miren eso, chicas! Tenemos que festejar. ¡Festejar, dije! O sea, miráte en la cara. No, no, no. ¿Qué te pasa esto? Me lo pongo de secuestro, ¿no? Y sí, obvio. ¿Por qué no nos contás cómo fue? No, no. Fue un horror. Horrible, espantoso. Sí. No, arriba. Arriba. Arriba, chicas, arriba. Everybody, come on. Come on, let's party. Sí, sí, dame pintura. Pintura de pintura, ya. Sí. Divina, ya. No, no, no. Bólida, no. Pintura para paredes. Vamos a cambiar el de su terminal. No. Marichita. Es una cosa, pues ya estoy como medio perdida, ¿viste? Te quería preguntar, ¿vos te despertaste ya o no? ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Jo! ¡Ah! No, mentira, no. No, fue una... Vamos a alarma, nada más. Ay, pobrecita. Bueno, ya vas a recortar todo, Gordy. Lo que pasa es que vos eras lenta, ¿viste? No sabías escribir, repetiste varias veces en mi lado. Permiso. ¡Ay, te confundí con la pared! ¡Ay, disculpadme! ¡Ay, disculpadme! ¡Ay, disculpadme! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Ah, yo me marqué! ¡Yo me marqué! ¡Ay, qué amigo! ¡A ver, tenedos! ¡No! Bueno, te le haces una mancha más al tigre, ¿no? ¿Vos de dónde venís? ¿Qué estabas haciendo? Extrañándote mucho, ¿sí? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Era bien! Me trañé mucho, ¿sí? ¡Para, para! Los tantos románticos, hay. Si, y dame un beso. ¡Bala, bona, bona! ¡Uuuh! Lo mismo está ocurriendo en otras urbes. Después de lo que pasó acá, la gente está saliendo a las calles y en todas las urbes del mundo se están animando. Estamos en vivo. ¿Qué se casan? ¿Qué se casan? Pará, pará, que hay que pintar, ¿eh? Pará, que no sé, se ve que la pintura le puso más... Eso es un segundito lo mío, no es nada más. Te quería decir una cosita que... No, quería agradecerte, Julio. Ay, ¿por qué? A ver, sí. Por resistir, por todo lo que hiciste en realidad, porque... No, de verdad, estuviste siempre ahí tratando de despertarnos a todos todo el tiempo. Escribiste El Despertador Ne, así que quería... Gracias. No, no, no. A mí me encanta escribir blogs y goquetear y despertar gente, así que no. No, gracias, de verdad. Te quiero. Ay, yo también la quiero mucho. No, bueno, pará, déjame pasar a mí. Déjame, eh, Jofito, me está cambiando por una. Solo más, solo más. Bueno, los dejo, que cómo está acá el amigo, ¿no está? Sí, guapa. Bueno, chao. Amor, ay, ay, amor. No desperdice, cómo se nota que no estuviste en exterior guarida, ¿eh? Gordi, basta. Ey, profe, ¿qué haces acá? ¿Por qué no volviste a festejar con nosotros? ¿Qué te vas? Estuve mucho tiempo acá ya. Ya está. Ya lo lograron. Además, veo que vos estás aceptando que yo soy vos. No, no sé. Sinceramente a mí me parece que sos mucho más fachero que yo, así que no creo que sea posible. Claro, así vas y venís, con el té. Te pregunto, ¿no? Porque yo ahora tengo que ir con Simon. Vos sabés cómo funciona esto. Se trata de percibir otra línea temporal, nada más. Pero tené cuidado, Tiago. Porque Jay viaja de otra manera. Él viaja en el tiempo. Se puede trasladar. Jay está acabado, profe. ¿O no? Hoy cuando hablaste con él le dijiste que no se puede cambiar lo que no se puede cambiar. Yo... Yo pensé mucho en eso. Y me di cuenta que... Nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿o no? Estamos acá tratando de cambiar algo que ya pasó. No podemos cambiar lo que ya pasó. Lo que pasó no fue el destino. Fue un error. Y nosotros intentamos corregirlo. Qué tiernos. Las dos versiones juntas. El Tiago adulto y el adolescente al mismo tiempo. Y los dos son igual de patéticos. Igualmente esta vez los quiero felicitar. Lograron derribar el muro. Parecía imposible, pero no. Ustedes lo lograron. Sin embargo vos, Tiago, lo dijiste muy bien. Y le estoy hablando al profesor de filosofía. Hay cosas que no se pueden cambiar. Va. Ahí está. Ahí. Ahí está. Me lo tenés que dar un hermanito de pintura. Pero no va. No. 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 Es una gran verdad aceptar eso, que no se puede cambiar. Así que deberían entender que yo tampoco voy a cambiar. Que yo voy a luchar hasta el final. Y ese final, sépanlo, lo decido yo. ¡Seguime, Negri, por favor! ¡No se distingue! ¡De dónde son los hispanos! Parece que es el gobierno que comenzó a reprimir. ¡Están atacando! ¡Están atacando! ¡Estamos en el muro, por favor! ¡Ahora de proletividad! La gente está corriendo. Estamos desesperados. Están atacando. Estamos en vivo. En directo, por favor. ¡Morriendo! ¡Se acercan! Yo no sé si en alguno de tus libritos de filosofía estará esta frase. Pero te la dedico. Se las dedico. Nada termina. Hasta que termina. ¡Venas! ¿Por qué eso que ya no se puede cambiar es simplemente el fin?